Que es sensual, me puedo esperar, a querer, a mi simple ser Sensación y me tengo emoción, me quiero acercar, me quiero abrazar y la beso Si eres sexy Oye El día pasa, se alegra el día, cuando sale el otro es pura negrina Pero no lo quiere por algún motivo, por eso es feo, quiero un miento rico Te digo y repito que soy solo tuyo, pero por delante siempre tu orgullo Rico, 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 vamos con esto Ahora yo te quedo aquí como inválida, sentada Ahora yo pago por no pararme estos tacos del culo ¿De qué? ¿De la próstata de vuestra mujer? No, 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 mira Alex Macías, ustedes son truqueros Tú, Enrique, esta y esta, Ale Macías, ponga el video completo Ale Macías explicó muy bien lo que era Lo que pasa es que ustedes, ustedes los cirqueros, son bochinchosos Y les sacan lo que sea a la gente A demasiado, demasiado inteligente Para cometer este maldito error Y otra cosa que voy a hacer de ahí, mira, tome esto Ivan Rui, tu amigo, casi amante tuyo Ajá, en tu mente No, por el tamaño Iván Rui, tirame a bomba, para decir esto Otra, otra bomba Qué lento son de arriba, Dios mío Eso, govita Govita, govita, hoy no te sale asentamente Ya, salió, ya Ya, ya Ya, ya Iván Ay, el próstata Me avisa, ya Ah, ok, ya, ok Vamos con esto Iván Rui tiene un maldito hermano en el abandono O sea, Iván Rui, ve a Hogar Escreas, hermano Ve a Hogar Escreas a visitar a tu hermano Que se está llevando el diablo Tenía un maldito celular en los años 80 Y tuvo que vender ese maldito celular Iván Rui, eso no se hace, hermana Coja, coja, aunque sea 5 mil pesos Ay, en este mediodía 5 mil pesos en este mediodía Y llévaselo a tu hermanito Que se está decacarando en Hogar Escreas Está ahí porque necesita ayuda Pero también ayuda a lo tuve en lo económico También tiene que comer el pobre niño O sea, se le está llevando el diablo Iván Rui, tu hermano de Hogar Escreas Te necesita, no sea miserable, enano No sea miserable, hijo de repito Vaya a visitar a tu hermano Tiene... ¡Harta, pájaro! Me voy, laverni.com Laverni.com Y en Twitter, arroba laverni La que más seguidores tiene Bye Si eres así Si eres así Oh, 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 yeah ¿Qué te pasa? Se alegra el día Cuando salen otros Pura neblina Pero no lo quieres Por un motivo Porque estás feo Quiero un hitor rincón Te digo, repito Que soy solo tuyo Pero por delante Siempre tu orgullo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!